Informa Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón en la voz de Daniel Galotto. Cayó la reserva en Rosario. Luego de cinco victorias consecutivas, los chicos de Independiente perdieron 2-1 ante ni un solo boys como visitante. Martín González, el gol rojo. No pudo ser. Tras una racha impresionante de cinco triunfos salidos, el equipo de Juan José Cerrizuela cayó por 2-1 sobre el final del partido disputado en el predio José Grifa de New Orleans en Rosario. El local se puso en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo, por intermedio de Luciano Singolani. A los 41 minutos, el rojo llegó al empate, gracias a Martín González, y así se iban al vestuario. Cuando el empate parecía clavado, a los 37 minutos de la segunda parte, Jeremia Pérez Tica puso el resultado 2-1 para la leípera. El rojo formó con Manuel Tazo, Martín González, reemplazados 19 minutos del segundo tiempo por Axel Busto, Facundo Gómez, Agustín Quiroga, Enzo Franco, Sergio Ortiz, David Martínez, reemplazados a los 6 minutos del segundo tiempo por Santiago Salle, Rodrigo Atencio, Ramiro Lobo, reemplazados a los 38 minutos del segundo tiempo por Bruno Miño, Diego Tarsia, reemplazados a los 38 minutos del segundo tiempo por Javier Ruiz y Tomás Rambert, reemplazados a los 19 minutos del segundo tiempo por Ignacio Medina. Fueron suplentes Joaquín Sequeira, Fernando da Rosa, Maximiliano Santacruz, Mateo Tapero y Tiago Mastro Lorenzo. Redactó Emiliano Penelas, para La Caldera del Diablo e Independiente del Gran Campeón, en la voz de Daniel Galoto.